Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visuación de esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos tres razones por qué los dueños no deben estar presentes en la visita de los posibles compradores. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por la EFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y semurad inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que necesitéis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os unís a nuestras listas diariamente, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliaries, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación, de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a tres razones por que los dueños no deben estar presentes en la visita de los posibles compradores. Hay tres motivos para que un propietario se aleje de la casa durante la visita de unos posibles compradores. Una de las preguntas más temidas por los agentes inmobiliarios cuando comunican a un vendedor que tiene una posible comprador para su casa es ¿Puedo estar presente durante la visita a la vivienda? En este momento, los agentes suelen tirar de su utiliza y explicar los motivos por los que esa predisposición del propietario es una mala idea, la intimidación que supone para los compradores, la posibilidad de que hables más de lo recomendable, el riesgo de enfrentamiento, desaconsejan su presencia. No obstante, siempre hay excepciones que confirman la regla y situaciones en las que pueden recomendar que sí estén en la visita. Una de las cosas por las que no deberían de estar El potencial comprador que visita la casa necesita estar cómodo cuando evalúe lo que podía convertirse en su nuevo hogar. Debe poder abrir armarios, mirar detrás de los sillones o tocar lo que haga falta. Cuando el dueño de la casa está delante, el visitante se siente con menos libertad para hacerse descomprobaciones. Pasamos a la segundo motivo por lo que un dueño no debería de estar. Además, los propietarios de pisos en venta atienden a olvidar que están en medio de un proceso comercial. Así, algunos tratarán de convencer al visitante hablando de los cariñosos que son los vecinos, cuando quizás al potencial comprador le interese un vecino discreto y poco entrometido. Por otra parte, los vendedores suelen sentirse heridos cuando el visitante haga un comentario a algo que no les guste sobre su piso, lo que probablemente lleve a la discusión. El tercer motivo por el que el propietario debía de ausentarse de la vivienda es que hay alguna excepción a estas reglas. En ocasiones, para responder a dudas concretas de los potenciales compradores sobre la vivienda o para negociar un descuento puede ser beneficioso la presencia del vendedor. Aún así, poco recomendable. Este debe actuar, eso sí, con sumo cuidado en sus apreciaciones, si está presente. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias. Muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. 60 horas a vuestra disposición. En el teléfono 607-338-337. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado esta nueva formación para clientes vendedores y que a vuestra disposición, tanto en el teléfono 607-338-337 como en nuestra web, vendopor.com, la cual podéis visitar, o si queréis en mi correo directo, alejandro.com. Muchísimas gracias y hasta pronto.